La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El momento en que está Si el presente es El presente y nada más Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día y pienso cada día Creyendo el mañana fracasó Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día y pienso cada día Creyendo el mañana fracasó La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días